y roba nuevamente comía valenciana la pelota le quedo a Manero, es Kompany, Kompany, golazo gol y de quien? de Marco Kompany que a los 22 minutos pone el segundo en el marcador tras una jugada en la que que siempre es profundo, no puede ganar el otro Guille dentro del área, cuidado al giro gol 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 del Real Madrid y muy temprano a los 6 minutos se va adelante en el marcador está solo atención, pasa el compañero segundo palo atención que va a golpear gol ¡Gracias! 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 Fica Kallanencia y shooting the captainán , beneath the MCL Nah funded boy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.